A Tamina, a Luisana y a Felipe. Porque el mundo tiene que cambiar, tiene que ser mejor. Y nosotros los jóvenes podemos lograrlo. Tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro amor y sobre todo el alma. Por eso es tiempo de cambiar la indiferencia y el odio por el amor. Nosotros queremos presentarles a todos ustedes aquí en Estreno, nuestro primer corte del segundo disco llamado Tiempo. Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás. Para los que no están en amor, el amismo. Para los que ya tocaron fondo, dicen que ya perdieron todo. Para los suicidas, por ya sin vida. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lucha, de sol. Tiempo de hacer amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer amor, tiempo. 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 No eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. Cabe ya tus sueños, nada más, con el bien no puedo progresar. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de hacer el amor, tiempo, tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor, tiempo. Tiempo de cambiar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de hacer el amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor, tiempo. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de hacer el amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor, tiempo.